Por primera vez en la historia del Teatro Colón y gracias a la celebración de sus 125 años, se llevaron a cabo una serie de eventos a puerta abierta. Durante esta serie de eventos, el público tuvo la oportunidad de disfrutar de distintos conciertos, bailes, radionovelas en vivo y diferentes recorridos por las instalaciones del teatro de forma gratuita. También hubo eventos para los más pequeños, como óperas infantiles, obras de títeres, entre otras actividades lúdicas. Además, se realizó un homenaje por su trayectoria a los actores Vicky Hernández, Consuelo Luzardo, Judy Enríquez, Jairo Camargo, Humberto Dorado, Víctor Mayarino y Carlos El Gordo Benjumea. Lo más recordado fue la exposición de los 125 hitos que recoge los hechos más representativos del Teatro Colón en la historia de Colón. Finalmente, hasta el 12 de noviembre se presentará la exposición de arte sonoro, de la compositora Alba Fernanda Triaga, quien analizará la intersección entre música, arte, ciencia y tecnología. La muestra incluye música interactiva, instalaciones de luz y sonido visible, así como una escultura vibracional que explora las propiedades resonantes de un platillo. Me pareció muy bueno el evento que están haciendo acá en el Teatro Colón por la celebración de los 125 años. Me parece que es una buena forma de darle toda la cultura a las personas que tal vez no tienen la posibilidad de venir. El hecho de que sea gratis me parece grandioso, que las personas puedan de verdad entrar y conocer un poco de la historia, no solamente del teatro, sino de Bogotá y de todas las personas que han venido a ser parte de toda el arte y toda la cultura que acá se ve reflejada.